Utelemper, que se la pertenece a los ojos. Utelemper canta la bienhush e Inma manda el artículo de él a Guerreiro sobre la sensualidad de su cuerpo. Hablamos de ello, pero yo ya me he evadido. Oigo la música y me acuerdo de ti. Miro en las fotos que hice de tus álbumes. Fotos de novio, fotos de boda. Y ahí está la que ha nacido en mi mente al escuchar al Emper y su vía voz. Foto con marco, sin ondas, a pesar de su color y su juventud. No dejo de verla, de escudriñarla. Tu mirada perdida a un fondo que nada le importa. Tampoco te pregunté nunca. Lo extraño es que estás tú sola en la foto posando para él. El amor de tu vida. Foto inesperada. Al otro lado de la cámara. La fotógrafa retratada, capturada por la cámara, por quien guardaste más su ausencia que lo que le prestó la vida. Y sigue sonando Utelemper. Y descubro que sus ojos son sinuosos y elegantes. Nada que ver con la elegancia de tu mirada, con ese toque de tristeza que ocultabas. Excepto en tu mirada. La fotógrafa retratada. El amor me dejó el brillante. El amor me dejó el brillante. Gracias por ver el video.